El pasado 1 de abril se puso en marcha la gestión de episodios críticos ambientales asociados a los planes de descontaminación para las comunas de Talca y Maule junto al Valle de Curicó. A poco más de dos meses, la situación no ha sido favorable. Respecto a esa gestión, podemos indicar que se han decretado a la fecha un total de 10 alertas, 5 pre-emergencias y una emergencia ambiental para las comunas de Talca y Maule, lo que significa que la población ha estado expuesta a concentraciones de material particulado MP10 y MP2,5 altamente contaminante y perjudicial para la salud, provocando efectos que van desde irritaciones leves hasta el desarrollo de agravamientos de enfermedades respiratorias, principalmente en la población más vulnerable. Esta gestión está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. El impacto en las altas tasas de contaminación registradas a la fecha generan secuelas en la comunidad. En este escenario de pandemia mundial ocasionado por el coronavirus, más que nunca es necesario mantener a raya la contaminación atmosférica, porque ya lo hemos señalado, la mala calidad del aire se convierte en un precursor de enfermedades respiratorias que sumadas al coronavirus eventualmente podría terminar saturando nuestros centros de salud. La fiscalización al cumplimiento de la normativa que implica el uso de leña certificada o PELET, además de verificar que no se emitan humos visibles desde viviendas o industrias, recae en manos de la autoridad sanitaria. En Talca hemos tenido más episodios críticos, van 16 a la fecha, se han realizado 37.140 fiscalizaciones, realizándose 45 sumarios sanitarios, y en Curicó 9 episodios críticos con 7.470 fiscalizaciones y se han realizado 8 sumarios. También se han declarado alertas ambientales en Linares, capital provincial donde hace poco se inició la aplicación de esta medida. Las cifras son evidentes. Hasta la fecha nosotros hemos tenido 6 episodios críticos en Linares, se han realizado 4.323 fiscalizaciones, que esto incluye los patrullajes, y las educaciones e intervenciones que nosotros hacemos directamente en las casas, se han realizado 44 sumarios. Preocupa el incremento de estos episodios que demuestran una contaminación constante en las comunas que concentran a un mayor número de habitantes. Postular a sistemas de recambio de calefactores o preferir la leña seca certificada para calefaccionar las viviendas, constituye la principal alternativa. Muchas veces, y quiero reiterar esto, compramos lo que nosotros pensamos que es un ahorro. En realidad, una leña más barata de lo común, más barata que tiene el vecino, lo más probable que no sea la leña correcta, lo más probable que sí sea húmeda, y seguro que va a ser un contaminante adicional a la situación que estamos viviendo y va a afectar a su salud. Desde el Ministerio de Energía se desarrolla un proceso de integración que permita estandarizar el comercio de la leña para obtener mejores resultados en la calidad del aire, junto con fortalecer a un nuevo sector productivo. Yo quiero recordar que el negocio de la leña en el Maule significa algo de 32 millones de dólares y 10.000 empleos de maulino. Entonces, si bien hay un proceso, el Ministerio está trabajando en una ley de biocombustibles sólidos, es necesario ir estandarizando y ir avanzando en la certificación de aquellas personas que cumplen versus a que ellos no cumplen. Mecanismos que podrían facilitar una mejora en la calidad del aire que respiramos. Uno que hoy está contaminado a pesar de las escasas lluvias que en algo contribuyen a limpiarlo, factores que mantienen en alerta a la sociedad en su conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!